Entonces se hizo el loco y se pasó para el oscuro. Después se fue pasando para el lado claro y se quedó mirando y dijo, aquí hace falta algo. Y dijo, háganse las aguas. Y apareció el río Sinú, la ciénaga de Betancí, apareció todas esas aguas enseguida. Después se quedó mirando y dijo, aquí hace falta otra cosa. Háganse las plantas. Y apareció el matarratón, el totumo, el bonche, hasta la marihuana apareció también. Después se quedó Dios mirando y dijo, hace falta otra cosa. Háganse los animales. Y apareció el Ñeque, la guantinaja, la culebra, todos esos animales pobraron la tierra enseguida. Después se quedó mirando y dijo, aquí hace falta algo como a mi imagen y semejante. Entonces se agachó y cogió un pedacito de barro. Y entonces vino y hizo un tronquito, hizo dos bolitas, hizo una bolita grande, hizo al hombre. Por eso es que nosotros somos sucios, porque nos hicieron desbarro. Entonces cuando él hizo al hombre, le dijo, bueno, ven acá. Tú eres el hombre. Tú vas a vivir aquí. Tú eres el que vas a mandar en tu esto. Y le dijo, y en inglés te van a decir, man. Entonces vino, Dios le dijo, tú eres el que vas a mandar en tu esto y se fue. Cuando Dios se fue, el hombre se quedó mirando y dijo, bueno, la verdad es que el iguano está con la iguana. El burro está con la burra. La icotea está con el icoteo. Qué chile, a mí, ¿por qué me hicieron la roca? Entonces vino y lo chifló. ¡Ey, ey, Dios, qué! Y Dios dijo, ¿qué fue? ¡Ay, mire, yo solo por qué! Entonces le dijo Dios, ah, espérate, fue que se me olvidó. Duérmete ahí un momentico. Y vino el hombre y se durmió. Y cuando el hombre estaba dormido, vino Dios y le sacó una costilla. Y hizo a la mujer. Desde ese día las mujeres viven a costillas del hombre. Entonces le dijo a la mujer, bueno, ven acá. Él es el hombre y tú eres la mujer. Ella de ahí dice que en inglés le van a decir, man. Y tú, se le olvidó cómo era. Bueno, tú eres la man. Y como está sana, eres la manzana. Y abre el ojo con la manzana. Y se fue Dios. Y cuando Dios se fue, se quedan ellos dos que estaban en cuerecitos. Y viene la mujer y se queda mirando al hombre. La mujer que es más atrevía. Y se queda mirando y le dice, ajá. Y dice el hombre, respete que las cosas conmigo son cortiticas. Y la mujer le dice, ven acá, tú eres loco. Te voy a decir una cosa. La verdad es que nosotros no sabemos ni de dónde venimos. Ni para dónde vamos, ni qué hacemos aquí. Pero lo que sí te sé decir es una cosa. Que eso es para esto. Mire, hicieron hasta para vender y no hicieron nada. Cuando de pronto aparece Dios y dijo, me huele a maluco. ¿Qué pasó aquí? Y dice el hombre, yo no fui, fue la mujer. Y dice la mujer, yo no fui, fue la culebra. Y dice la culebra, respete que yo estaba era viendo. Entonces dijo Dios, ajá. Con que tú fuiste, culebra. De ahora en adelante te andará rodando por el suelo. Y dice la culebrilla, el que me pise, dice Dios, dale clavo. Y ustedes dos se me van de aquí enseguida. No los quiero ver más. Y los echó del paraíso. Entonces vino y se fueron. Y cuando iban saliendo, dice la mujer que es más atrevía. Al cabo que ni nos importa, oíste, porque hasta en cuero nos tenía. Pero entonces ellos se dieron cuenta que cuando uno se sale de las leyes de Dios le va mal. Porque empezaron a trabajar con el sudó de su frente. Se pusieron malucos y llevados con la cabeza ni terneros cubilleros. Y con las costillas así, flaquitos, ni barrotes de escalera. Y entonces fue cuando empezaron a sentir que el hambre duele. Y para acabar el fregallo quedó preñado. Mire, y tuvo dos pelados. Uno se llamaba el quecaín y el otro abel. Un día esos pelados estaban jugando bolita de cristal y salieron de pelea. Y uno cogió con la quijer burro y le metió un macotazo al otro que... ¡Pah! Que cayó redondito enseguida. ¿Por qué lo mataste? Le dijo una voz desde el cielo. Y él, ¿te importa? Entonces fue la masacre más grande que había en el mundo. La mortendá más grande. Porque mataron la cuarta parte de la humanidad. No ves que ellos eran cuartos. Entonces el mundo se fue poniendo malo. Y entonces el mundo ya fue creciendo y fue creciendo. Y Dios dijo que iba a poner de prueba a un tipo para ver si era verdad. Que todavía la gente creía en él. Entonces vino y le dijo a Mario de Sara, que era una mujer que ya estaba vieja. Y le dijo, tu mujer va a tener un hijo. Y él le dijo, ¡oh carajo! No, ¿tú crees que nosotros estamos pesos todavía? Y entonces la mujer quedó preñada. Y cuando la mujer estaba preñada y parió el pelado, Dios se le apareció otra vez y le dijo, ¡tú me amas! Y el tipo dijo, ¡respete! Entonces le dijo, ¡pero tú me amas con el amor que se siente por Dios! Y él dijo, bueno, así sí. Entonces ve a tu casa, coge el hijo tuyo y con una rula mochale la cabeza. Y el hombre dijo, ¡ay está! Pues me lo viste para quitarme el oro. Es que esas son las parteras que a mí me dan rabia. El hombre llegó andando y la mujer le dijo, ¡mira! Mandó decir el propio, ¿qué? El que está allá dormido, mira. Y la mujer, ¡ay está pues! Entonces a las cuatro de la mañana llamó a un muchacho, ¡levántate, levántate! Y el pelado, ¡mum! ¡Tú soy yo! ¡Tú soy yo! ¡Tú soy yo! Se lo llevó por allá para una piedra y le dijo, ¡espérate un momentico! Vamos a jugar un juego más bacano. Le amarró un pañuelo, lo tiró en una piedra y saca la rula y se le acqueó así. Cuando le iba a mochar la cabeza, le dijo Dios, ¡qué vas a hacer! Y él le dijo, ¡ay no me dijiste que le mochara la cabeza! Y le dijo Dios, ¡y entonces tú no sabes de juego entonces! Después de eso siguió poblándose el mundo de Maldá y Dios dijo, esto es para por el gusto, esto aquí está hecho un solo masacote. Les voy a mandar un aguacero para que se ajoguen toditicos. Pero él sabía que había unas personas buenas en la tierra, entonces llamó a un tal Noé para que hiciera un arca grande, grande, grande y ahí metiera. Le dijo, ¡ven acá! ¡Va a llover un aguacero y se va a ajogar todo el mundo! ¡Tú hazle un arca grande y ya!